¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy vamos a hacer una review rápida a lo que es la nueva versión de lo que es el FIFA Ahí tenemos un problema con la cámara que no se enfoca El FIFA que se ha actualizado a la versión 1.54.1.19 Como podemos ver es una actualización que va a mejorar un poco el rendimiento en nuestra Nintendo Switch En este caso estoy usando la OLED que es la versión más reciente Y tiene el chip Instinct que es la magia que le decimos aquí Y bueno este juego se acaba de actualizar Les voy a dejar los enlaces en mi blog para que lo puedan descargar Esos links los van a encontrar en la parte de los comentarios para que actualices tu juego de una manera correcta Si ya tienes la actualización anterior ya ve que viene lo que es la versión base Y lo que es el update con sus DLS De lo que son los idiomas los voy a dejar también en el blog para que ustedes lo descarguen Mediante OneFisher y lo que es Google Drive Vamos a darle la oportunidad de probar este juego Como podemos ver pues se sigue viendo pues normal No vamos a esperar un buen rendimiento ya que estamos hablando de una versión portátil Además bueno le he puesto un poco de overclock a lo que es esta Nintendo Con lo que es el CIS CLK Que es para habilitar unos perfiles que podemos configurarlos Aquí podemos darle al máximo pero al máximo no nos va a dar nunca la GPU Porque requiere de un este de energía extra para poder brindar toda la potencia que nos ofrece la Nintendo Switch Entonces vamos con el partido ok Vamos a bajarlo un poquito Y ya lo he estado probando la verdad es que si se nota un pequeño cambio En lo que es las animaciones ya no se atoran tanto Por ejemplo cuando sacábamos un balón a la hora de estarlo sacando como que se quedaba pasmado a los jugadores Y ahorita como podemos ver ya se mueven un poquito mejor Esas animaciones que son al meter gol y bueno al jugar un poquito más Ahí podemos ver Lo que si he notado que también los jugadores ya van un poquito más rápidos Hay que configurar la opción siguiente en el apartado de configuración Que es juego rápido Esto creo que no se habilita aquí sino a la hora de estar configurando el juego desde el menú principal Es una opción que dice que como se va a ejecutar el juego Como está predeterminado el juego Nosotros podemos poner que sea un partido rápido por así decirlo Para que las animaciones pues que se muestren de una mejor manera Pero como podemos ver el rendimiento del juego ha mejorado considerablemente Obviamente no vamos a encontrar la calidad gráfica de lo que es un Playstation 5 Pero si quieres jugar un juego completo de FIFA pues si se te recomienda descargarlo o comprarlo Yo en mi caso pues lo estamos digámoslo así usando hechizos para poder ejecutar este juego Ok Ahí está Centramos un poquito y ahí está se fue Pero como podemos ver las animaciones ya son un poquito más ruidas Y esperemos que considerablemente pues mejore un poquito más ya el apartado de los tiempos de carga Que no son muy lentos Si nos vamos a salir nos salimos un poquito por aquí Ponemos fin del partido Si quiero salir Ahí como no tenemos internet pues nos marca ese comentario de que no tenemos internet Vamos a darle un partido clásico Ahí vamos a escoger un equipo Vamos a ver que equipos trae Trae de Francia, Inglaterra, Internacional Vamos a jugar uno de México contra un país X México Buscamos Internacional por acá Vamos a jugar contra Qatar Nomás para que vean los tiempos de carga Son bastante rápidos respecto a otros juegos Por ejemplo como el Mortal Kombat Que si llega a tardar un poquito ya al ejecutar un combate Y como podemos ver podemos omitir lo que es el tiempo de espera Y ya tenemos el juego corriendo O sea que si quieres jugar un FIFA completo Si quieres disfrutar bueno de las nuevas plantillas Y de los nuevos equipos que pues van añadiendo Como por ejemplo el juego Volta O también los equipos femeninos Pues si se recomienda comprarlos El juego va bastante bien por ahora Con esta nueva actualización pues ha mejorado un poco No creas que va a ser una mejora significativa Pero si ya se ven un poquito mejor las animaciones Y el tiempo de espera o que se quede trabado el juego Pues ya va mejorando mucho Ahí viene Qatar, me va a meter gol Qatar Fuera de lugar ahí Pero ya es más rápido las transiciones Como podemos observar rápidamente Pues si queremos ir jugando rápido un juego Pues lo podemos Ay una faldota aquí Como podemos ver Pues se juega de una manera correcta Y en el modo dock Pues esperemos que pues siga Dándonos un mejor rendimiento Ya que como les dije Usa un poco más de energía Y eso hace que los juegos se muevan A una mayor velocidad O digamos que el procesador pues Se le puede exigir más al procesador Y darnos una mejor calidad Tanto gráfica Como de rendimiento Entonces esperemos que con nuevas actualizaciones Pues vaya mejorando esto Ay dios Y bueno esto sería prácticamente todo Como te digo te voy a dejar el link del hechizo En mi blog Para que lo puedas descargar Sin ningún tipo de problema Y si lo tienes pues bueno Comprado en la eShop Puedes descargarlo desde ahí Actualizado La verdad es que la actualización Mejora algunas partes Como ya te mencioné Que luego se llegaba a trabar el juego Por ejemplo sacabas el balón O algún cambio Pues como que se pasmaba Como que no sabían que hacer los jugadores Como que quedaban parados Pero eso se ha arreglado con esta actualización Y esperemos mejor en próximamente Ok Ahí está gol de México Por fin Sería prácticamente todo amigos Nos vemos Hasta la próxima